Regresas a mi vida Tu piro pan de tener, un sueño casi hecho pedazos Maldita tentación, que me arranca la ilusión Por volver a querer, como ayer Tu te lo estás perdiendo, que te estarás creyendo Que sin tu amor no vivo, que estoy pasando frío Tu te lo estás perdiendo, se te acabó el tiempo Ya has equivocado, no te quiero a mi lado más Me tienes aburrido y no puedo ya más La culpa ha sido mía, que tú te vas a detener Un sueño casi hecho pedazos Maldita tentación, que me arranca la ilusión Por volver a querer, como ayer Tu te lo estás perdiendo, que te estarás creyendo Que sin tu amor no vivo, que estoy pasando frío Tu te lo estás perdiendo, se te acabó el tiempo Ya has equivocado, no te quiero a mi lado más Te lo estás perdiendo, mi amor, que te lo estás perdiendo Con cariño bonito, te estoy ofreciendo Te lo estás perdiendo, mi amor, que te lo estás perdiendo Amor que te he brindado, no lo has aprovechado Te lo estás perdiendo, mi amor, que te lo estás perdiendo Maldita tentación, me arranca la ilusión Te lo estás perdiendo, mi amor, que te lo estás perdiendo Que sin tu amor no vivo, que estoy pasando frío Te lo estás perdiendo, mi amor, que te lo estás perdiendo Estás equivocado, y no te quiero más a mi lado Te lo estás perdiendo, mi amor, que te lo estás perdiendo Te lo estás perdiendo, mi amor, que te lo estás perdiendo Te lo estás perdiendo, mi amor, que te lo estás perdiendo Ya es muy tarde, ya es muy tarde Te lo estás perdiendo, mi amor, sinceramente te digo Te lo estás perdiendo, es que tú eres amor prohibido Te lo estás perdiendo, mi amor, contigo mi vida Te lo estás perdiendo, te lo repito, es un castigo Te lo estás perdiendo, mi amor, que te lo estás perdiendo Gracias por ver el video.